Luis Manuel Aquilo presenta el Bien de Bien este domingo. Bien de Bien cumple su primer año al aire. Prepárense a disfrutar de los mejores momentos que hemos vivido en este programa. Los domingos a las 8 de la noche. Por Teneantillas, eres tú. Los domingos a las 8 de la noche.